Llegó Fonseca y Ruyos, Gran Prix de Bicicross, previo al Nacional 2014, Gran Nacional. Llegó el segundo, ahí no le permite saltar el tercero, pero vamos Diego Alfredo, todo está por escribirse, vamos, 23, 24 segundos en esta zona de la tercera recta, Diego Alfredo Fonseca va a completar su recorrido en el tercer perante, lleva 30 segundos en este momento, vamos a ver cómo remata, un poco conservador para el remate y 36,07 marca Diego Alfredo Fonseca.